en la entrevista nos acompaña el superintendente encargado para la propiedad industrial José Luis Londoño, justamente para hablar de temas de propiedad intelectual, patentes y además el apoyo que ha tenido el gobierno nacional para los procesos de innovación en nuestro país. José Luis, gracias por aceptar esta invitación. Iniciamos de una vez con una pregunta y quiero cuestionarle cuál ha sido el avance que ha tenido Colombia en los últimos años con respecto a esta disciplina de la propiedad industrial. Los avances son muchos y muy importantes. Primero, pasamos de tener una oficina que podríamos de decir que era una oficina de no patentabilidad a ser una oficina que concede el 50% de las solicitudes que se le presentan. Segundo, pasamos de tener apenas 100% de 140 solicitudes de nacionales acá ante la superintendencia a 545, lo cual nos lleva a ser el país de Latinoamérica que recibe más solicitudes de patentes de sus nacionales en relación con la cantidad de solicitudes de no residentes en el país. Muy bien, superintendente, de otra parte, ¿qué tan alto está el nivel de actividad innovadora hasta el momento en el país? No es necesariamente el ideal ni el óptimo, pero hay mucho espacio para crecer. Colombia tiene gente muy creativa, gente innovadora, gente que sabe extraer lo mejor de los recursos con los que cuenta y está progresando mucho. La cifra que acabamos de mencionar lo dice, crecer más de o casi cuatro veces en cinco años en cantidad de solicitudes de patentes muestra el potencial, la cantidad de trabajo que se está haciendo y cuánto hay por mejorar. Superintendente, considero también importante que nos otorgue pues este tipo de información y es cuál es el apoyo que desde el gobierno nacional se le brinda a esas personas que están dispuestas a innovar o a las personas que en ese momento están empezando a ese proceso de emprendimiento. Hay diferentes, usted puede encontrar incentivos en entidades como Impulsa, que es una unidad del Ministerio de Comercio que ayuda a las empresas y a emprendedores a llevar adelante emprendimientos basados en innovación. Está Colciencias, que tiene diferentes programas que ayudan a la innovación, entre ellos además un programa que lleva de la mano con Impulsa y con la superintendencia que se llama el Fondo Regional de Patentes. Existen los fondos de beneficios tributarios a las empresas que destinen unos recursos importantes en actividades de ciencia, tecnología e innovación y por supuesto un esquema también muy accesible al sistema de patentes mediante unos esquemas de tasas oficiales bastante fáciles y baratos para poder presentar sus solicitudes de patentes. Muy bien, superintendente. De otra parte, si es otorgada una patente por la superintendencia de industria y comercio o la CIE, ¿esto garantiza que esta patente o esta invención sea comercializada? Eso es una muy buena pregunta porque no necesariamente el hecho de tener patente o no tenerla es lo que lleva al producto al mercado, no es un requisito sanitario.